Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gusto en saludarlos. Bueno, una vez más aquí con los equipos de PromPerú y agradeciendo nuevamente la invitación para poder, pues, tocar un tema muy, muy importante. Ahora tenemos 19 personas conectadas. Imagino que en el camino se van a ir, pues, sumando más. Bueno, voy a comenzar la presentación. Mía, como para que sepan un poco desde cuándo, pues, estoy haciendo negocios en Perú. Mi compañía tiene más o menos nueve años viendo todo el tema relacionado a marketing digital, transformación digital, publicidad e internacionalización de empresas. Específicamente a mercados norteamericanos y, para ser más específicos, todavía Estados Unidos. Mi persona es especialista nuevamente en temas relacionados a la internacionalización. Vengo haciendo negocios en Perú ya hace más de 15 años. Actualmente, pues, como el fonteseo de Smart Brands o CEO de Smart Brands. En el Interim, pues, he ido sumando más actividades empresariales, comerciales. Hace dos años hice la primera tienda comercial en Nike Store, que es una tienda comercial que está en Amazon, que lo que busca es que más empresarios de diferentes partes de Sudamérica lleguen a través de Amazon, a través de esta tienda, como, pues, un espacio para comenzar a vender, a distribuir sus productos. Entendiendo, pues, de que Amazon siempre es un mercado restrictivo, ¿no? Es un mercado que, pues, que tiene sus barreras para poder ingresar. Bueno, Nike Store es una tienda, nuevamente, que recibe exportadores. Está allí. Le voy a mostrar de más adelante. Perú Bikin es una marca que yo fundé, que es una marca de mis productos específicamente. Productos que llevamos a vender a los Estados Unidos a través de la exportación, a través del canal digital. Fui un tiempo profesor en ADEX, también, por temas específicamente, pues, que competen a mis tiempos. Ya no he podido dejar, ya no estoy dictando. Sin embargo, somos socios como empresa, agremiados hace más de cuatro años dentro de ADEX. Lo que ha, pues, me ha permitido conocer mucho el medio ambiente, de cómo se está moviendo actualmente toda la categoría de la exportación. Y me ha podido servir también para entender por qué hoy al empresario exportador, que está en el sector de las exportaciones, le cuesta todavía entender un poco cómo funciona el marketing digital y por qué deben invertir en publicidad digital, en marketing digital, en servicios de internacionalización, etcétera. Mi persona lidera la mesa de transformación digital dentro de ADEX. Llevamos muchos empresarios de diferentes categorías para poder hablar, pues, de transformación digital a los exportadores. Bien, esa es una presentación, un overview general de lo que vamos a ver hoy. No sé si por ahí ya alguien ha estado en una clase anterior y ya me conoce o ha tenido oportunidad, pues, de poder juntarse conmigo. De hecho, si más no me equivoco, esta debe ser fácil ya nuestra última sesión en el año para hablar específicamente de estos dos temas, de Amazon y Exit. Hemos tenido tres sesiones anteriores muy buenas, 60, 70 personas conectadas, 60, 70 personas o empresarios conectados. Y la verdad que la dinámica que he podido armar allí ha sido muy buena. ¿Cuál va a ser? Se las voy a contar a todos de una vez. Si ustedes tienen una empresa, quiero que la vayan colocando en el chat, ¿no? ¿A qué se dedica su empresa? Dejen siempre el link, por favor, de la página web de esa empresa. ¿A qué se dedica la empresa? ¿En qué etapa están? ¿Están en una etapa exploratoria? ¿Están en una etapa de quiero llegar al mercado, pero todavía no cumplo todos los requisitos? ¿Están en una etapa de ya tengo mi producto, ya invertí en mi producto, ya exporto? Y ahora quiero entrar a Estados Unidos, al canal digital, quiero ingresar a Amazon o a Exit. Hoy ya estoy en un nivel más, un seniority más alto, ¿no? O sea, ahí ya estás en una etapa buscando más que todo capacitaciones, ya estás buscando cómo hacer pauta dentro de Amazon, etc. Bien, les comentaba, vamos a ver específicamente primero temas de e-commerce hoy, vamos a ver específicamente temas de Amazon, de Exit y estrategias de marketing. Ya cualquier duda, pregunta, comentario, lo vamos dejando en el chat. Ya tenemos ahora 24 personas conectadas. Bueno, es un hecho de que la presencia, pues, del e-commerce, y lo vimos en un último estudio para el 2040, va a ser uno de los sectores, servicios, que más se va a consumir en el mundo. O sea, en el 2040, de aquí a menos de 20 años, ¿ok? A la vuelta de la esquina, 16 años, recordemos, yo soy una persona muy, muy empresarial, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos o a las personas que le doy consultoría, este es un tema teórico más práctico. O sea, mi persona va a encontrar las dos cosas. Yo no soy teórico que me leí hoy todo un instructivo de Amazon y lo estoy quitando, no. Soy una persona que tiene una tienda, ha enviado productos, ha etiquetado productos, sé cuánto cuesta producir exportación en productos en Perú, sé cuánto cuesta enviarlos, sé cuánto cuesta se paga almacenamiento en Estados Unidos, sé cuánto es el costo de publicidad, absolutamente todo eso. Dicho esto, el 94% de las personas en el 2040 van a comprar por internet. Porque obviamente, al 2040, las personas, usualmente el tema de comenzar a salir a comprar algo, es algo muy, que aún se sigue viendo, pero sin embargo, en menos de 20 años, lo que va a predominar es tu presencia digital, ¿ok? Lo que va a predominar para ese tiempo es tu presencia digital. Cuando uno como empresario hace proyecciones de ingresar a un nuevo sector del negocio, o a una nueva iniciativa comercial, uno tiene que hacerse proyecciones, no anuales, sino por lo menos cada tres quinquenales, que es cada cinco años, o cada 20 años, dependiendo del tamaño de tu empresa. Dicho esto, si nosotros estamos pensando ya del 2040, estamos pensando que los chinos y norteamericanos van a comenzar a consumir 1% más para ese tiempo, tenemos que estar preparados para llegar a esa ola o ese nivel de consumo, y tu producto tiene que tener la suficiente maduración para que entiendas cómo funciona el negocio del internet, ¿no? Porque hoy en día, señores, 30 de octubre del 2024, los empresarios todavía no entienden, especialmente desde el sector de la exportación, no entienden cómo funcionan los negocios por internet. Pero esto es normal. ¿Por qué las personas no entienden o los empresarios no entienden cómo funciona este sector en internet o el marketing digital o el e-commerce? Porque hace 10 años, específicamente hace 10 años, ese sector hablaba cero de lo que es comercialización a través de páginas web. Hace más o menos 15 años, un poco menos, nació Alibaba, que transformó todo a China también. Pero el sector de no exportación hace 10 años nada más no sabía ni tenía idea de lo que era el marketing digital ni por qué tenía que invertir en internet. Mientras otras industrias financieras, retails, educativas, automotriz, inmobiliarias, conocían hace 30 años que tenían que invertir en publicidad, pues hace solamente recién 10 años la gente del rubro o el sector del rubro exportador no sabía que tenía que invertir en publicidad. Por eso hoy todavía le sigue costando a los empresarios decir, ¿por qué tengo que invertir tanto en Amazon? ¿Por qué si me pides, Luis, invertir 500 dólares me parece mucho? Esos 500 dólares no es nada. Si tú le preguntas a un empresario del rubro inmobiliario, automotriz, ¿cuánto invierte en mensual en Perú en publicidad? Esa pauta no te va a bajar de 2.000 a 1.500 dólares mensuales para poder atraer ventas. Y tú quieres vender en Amazon con 500 dólares de publicidad, de repente tu resultado no va a ser como el que tú quieres. ¿Pero por qué? Porque te cuesta todavía entender que así funcionan los diferentes sectores y que el sector de la exportación todavía es muy neófito en este asunto. Más en Perú. ¿Por qué más en Perú? Porque el peruano ha estado por mucho tiempo acostumbrado a enviar productos, ¿qué cosa? A granel, sin marca, procesar para otras empresas. Yo recién estoy viendo una tendencia desde hace 3, 4 años, más o menos, de que los empresarios recién están concientizándose a decir, quiero enviar con mi marca. Ya no quiero hacer marca blanca porque mi competencia, mi cliente me está comprando menos, hay cada vez más competencia, necesito crear otra fuente de ingreso. Y recién hace 3, 4 años se están interesando en eso. Y eso toma años en posicionarse. Toma presupuesto. Entonces, cuando alguien quiere ingresar a Amazon, le digo, ¿tienes por curiosidad permiso para ingresar a Estados Unidos? No. ¿Tienes página web? No. ¿Tienes redes sociales? Bueno, ahí está, lo ve un sobrino. Bueno, le digo, estás todavía en una etapa muy micro que no te voy a recomendar que entres a Amazon ni que tampoco contrates un servicio como el mío porque no te vamos a poder ayudar. Entonces, porque los negocios son así, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de un poco de todo eso hoy. Por ejemplo, aquí estamos dejando un cuadro de cuáles son los factores que determinan o que determina pues la compra en un negocio del e-commerce. Normalmente los negocios del e-commerce son free delivery. Estos son, digamos, los ganchos más principales. ¿Ok? Por eso mismo es que cuando uno hace cross-border e-commerce, o sea, quiero vender... En Amazon, Estados Unidos, mi producto que tengo en Perú, no lo puedes enviar desde Perú porque no te va a ser rentable. Porque el free delivery es un detonante de venta. Si yo tengo una página web que vende en Estados Unidos y no ofrezco free delivery, por lo menos por campañas, va a ser muy poco probable que me comiencen a comprar. Y la única manera de que ocurra y de que tus costos, pues, puedan ser lógicos, es de que tú comiences a vender y distribuir desde allá. O sea, no desde Perú. Nuevamente, lo comentaba. Free delivery, factor que determina la compra. Cupones y descuentos. También dentro de tu costeo tiene que estar esta sección. Los reviews importantes. Yo quiero entrar a Amazon o quiero entrar a alguna web a vender. Reviews de tus productos. ¿Ok? ¿Qué son los reviews? Son los comentarios que te dejan en tu producto. Oye, yo compré esta Maca, está súper buena, me ayudó muy bien, etc. History returns es que tú puedas tener la facilidad, de que tu cliente que te compre pueda tener la facilidad de devolverte el producto. ¿Ok? Eso es un poco la idea de todo esto. Ingrid Ponce nos dice, tengo productos de tela, pero quiero ingresar a Exit y Amazon. Ingrid Ponce, ¿nos puedes dar más detalles que productos de tela? Porque productos de tela, puedo imaginarme mil cosas. Y otra cosa, importante saber, son productos de tela, importados de la India, importados de China, son productos que manufactura en Perú, con algodón peruano. Esos datos son importantes. Tiempos de entrega, obviamente habíamos comentado. Si yo no estoy, si yo quiero entrar al e-commerce a vender, o sea, a vender a través de internet, tengo que entender que los tiempos de entrega son vitales para poder cumplir con el comprador potencial. ¿Ok? Así que tenemos que considerar los tiempos de entrega como un determinante también de la compra, como había mencionado en anteriores slides. Hablando de e-commerce y hablando de todo el tema relacionado a Amazon, primero, para yo poder ingresar a Amazon, tengo que entender que es un Marketplace. ¿Ok? Estos son términos que se utilizan mucho cuando uno hace lecturas en internet, cuando uno va investigando un poco más. Básicamente, un Marketplace, como hemos colocado aquí, es una macro tienda. ¿Ok? Una macro tienda donde tus productos se van a terminar vendiendo. ¿Por qué una macro tienda? Porque el dueño del paraguas principal, ¿Ok? El dueño del paraguas principal es, en este caso, Amazon. Y él te alquila un espacio dentro de su macro tienda. Ese modelo de negocio se llama Marketplace. ¿Ok? Marketplace. Ese es el modelo de negocio que tienen, pues, hoy en día muchas compañías. Entonces, por ejemplo, yo tengo un Marketplace dentro de otro Marketplace. ¿No? Cuando les mostré en el primer slide, iKeyStore o iKeyStore en español, les había mostrado un poco de que esta es una macro tienda también donde yo recibo exportadores. ¿Verdad? Entonces, esta es una de las lógicas de los Marketplace. Ahora, existen Marketplaces horizontales y verticales también. Claro que sí. Los verticales son específicamente los que están especializados. Por ejemplo, vamos a hablar de EXI, ¿Verdad? Entonces, si yo voy a hablar de EXI, si tú entras a EXI.com, vas a poder darte cuenta que EXI es una plataforma que vende productos hechos a mano. ¿Ok? Productos hechos a mano. Todos los productos que sean handmade o personalizables se venden en esa plataforma. Entonces, es un Marketplace vertical porque hay muchos vendedores allí, ¿Sí? Pero todos son especializados en unas categorías. En cambio, Amazon es horizontal porque hay muchas categorías, ¿No? Están productos hechos a mano, está moda, está alimentos, está salud, está joyas, está belleza. Todas las categorías. Autos. ¿Cuáles son los actores que van a participar dentro de un Marketplace? Primero los vendedores. Puede ser tú, puedo ser yo. El exportador en general es un vendedor, es un vendedor. ¿Ok? El seller. Luego están los consumidores. La ventaja de estar en un Marketplace es que tú no estás a cargo de hacer la publicidad para atraer a estos consumidores. Quien va a atraer a los consumidores, ¿Ya? Es específicamente Amazon, en este caso, o EXI. ¿Ok? Los consumidores son atraídos por publicidad que hacen estas plataformas. Luego también tienes operador logístico. El operador logístico es aquella empresa que hace los envíos. ¿Verdad? Entonces, estar en un Marketplace a veces te da esa ventaja de que tú lo envías todo a un almacén que ellos te indiquen. Específicamente ellos tienen ese operador logístico y tú te olvidas de hacer esa distribución. Que es una distribución cuando tú comienzas a tener ventas realmente demandante. ¿Ok? Vamos a hablar ahora del tema de Amazon. Recuerden que pueden dejar sus dudas, consultas, comentarios, hablarles de sus productos en el chat. ¿Ok? Ya tenemos 28 conectados. Vamos a hablar de lo que implica vender dentro de Amazon. Yo los voy a dejar ahora y vamos a mostrarles aquí unos ejemplos que tengo de productos que han llegado. Acerca de cuál es la manera pues que nosotros siempre enseñamos a los empresarios a cómo pueden ingresar a este mercado internacional. Primero, Amazon es uno de los mercados digitales más grandes dentro de los Estados Unidos. Muy, 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 muy por delante de eBay, muy por delante de Charger, de Walmart, de Exy, muy por delante de todas esas compañías. Amazon es el líder en la categoría de e-commerce y de marketplaces. De hecho, hoy ya salió la inteligencia artificial de Amazon, que es Rufus. No sé si ya lo han podido ver, pero es prácticamente como tu asistente de compras. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de poder compartirlo acá. Amazon, como vemos aquí en las cifras, después de COVID tuvo un crecimiento pues digamos hablando de por lo menos tres dígitos arriba. Lo que estamos viendo aquí es que, de hecho, es una compañía que desde su nacimiento, siempre ha sido una compañía especializada obviamente en libros, siempre se convirtió en un marketplace hoy de alto crecimiento versus lo que crece en la industria en general. Ok, prácticamente hoy Amazon en Estados Unidos es una love market al nivel de Coca-Cola, al nivel de Apple. Ok, entonces todo el mundo que hoy quiera comprar lo hace dentro de Amazon, por ejemplo. Es una marca muy, muy posicionada. Aquí este mercado quieren entrar Temu y quieren entrar otras webs chinas, pero la verdad es que es un poco complicado todavía. Sin embargo, sí existen sus compras de Temu, pero Amazon sigue liderando pues la venta en general de cualquier tipo de producto. Recordemos que en Amazon, que es un marketplace, tú vas a encontrar vendedores de diferentes partes del mundo, ojo. No solamente hay norteamericanos o sudamericanos, sino vas a encontrar indios, chinos, europeos, etcétera, que están pues vendiendo sus productos dentro de este marketplace. Ok, entonces ingresar a Amazon, tenemos que tener en cuenta que es competir a nivel mundial. Aún así, solamente esté vendiendo en Estados Unidos. Vamos a hablar de Amazon Fulfillment, Prime y Amazon Ads. Primero, Amazon tiene diferentes opciones, ¿no? Tú puedes encontrar, como te dije, horizontalmente mucha cantidad y mucha variedad de productos. El tiempo de entrega es corto. Sí, puedes recibir tus productos de Amazon el mismo día. Si eres Prime, el segundo o el tercer día. Dependiendo mucho también del producto que tú pidas. No todos se pueden enviar el mismo día. Tiene su logística, sí. Les había comentado que Amazon tiene la ventaja de contar con una logística propia. De hecho, su modelo de negocio logístico es uno de los más fuertes y perfeccionados dentro del mercado. Por eso pueden hacer este despliegue en todo el mundo para que tu producto llegue súper rápido. Ellos tienen sus almacenes, tienen sus trucks, tienen partners, etc. Otra característica de Amazon es que hay una baja interacción con el seller. Si tú entras a vender a Amazon, no vas a encontrar un asistente que te esté escribiendo. Oye, ¿qué más te puede ayudar? Eso no ocurre allí. Esa es una baja interacción. Es un problema muchas veces porque no te permite adentrarte en la plataforma. Tarifas por categoría. Hay tarifas por comisión por categoría. O sea, si yo como Ingrid quiero vender telas, estoy en un sector textil, más o menos está entre el 15 al 17%. Si estoy en un sector de lujo, está entre el 17% al 20%. Y así. Todas las categorías tienen diferentes fees que se les cobra. ¿Ok? ¿Qué más tengo que saber para crear una cuenta? Tengo que tener una dirección de los Estados Unidos, un número celular, la información de tu negocio. Cada vez que uno crea una cuenta en Amazon, yo siempre voy a recomendar que se haga a través de una cuenta en los Estados Unidos. Siempre. Personal Information, ¿no? Datos de contacto primario de preferencia debe ser representante legal, ¿no? El Billing Information, tarjeta de crédito del contacto primario. ¿Ok? O sea, Amazon funciona con una tarjeta de crédito ligada a tu cuenta, donde te cobran de manera mensual 40 dólares. Si eres un vendedor profesional. 40 dólares mensuales. Vendas o no vendas. Muy aparte de las comisiones que tienes que pagar. Bueno, tienes que hacer información de tu tienda. Haces una identificación de, digamos, de vendedor. O sea, te van a llamar, te van a escribir. Van a hacer una entrevista contigo para que tú puedas escanear tu pasaporte. Y puedan ellos validar de que eres un vendedor formal y serio. ¿Ok? Tener en cuenta que en el Billing Information, Amazon hace depósitos a cuentas en Estados Unidos. No hace depósitos a cuentas fuera de los Estados Unidos. Eso para que lo tengan muy en cuenta. Esto que vemos en pantalla, por ejemplo, es un listing de Amazon. Un listing de Amazon, ¿por qué está compuesto? Está compuesto primero por un título. ¿Ok? Por un precio. Por las diferencias en las características de tu producto. ¿Ok? Tienes al lado derecho una buy box. Esto de aquí se llama buy box. De hecho, es algo que es un término que vas a escuchar mucho si es que te adentras en el mundo de Amazon. ¿Y por qué lo escuchas mucho? Porque esta buy box que vemos acá. Normalmente, no se lo dan a todo el mundo. Normalmente, esta buy box se lo dan a los sellers que tienen ventas y que tienen un tiempo determinado en la plataforma de Amazon. ¿Ok? Eso es importante que lo puedan saber. Luego, los listings también, muy si seguimos scrolleando hacia abajo, encontramos información de la marca. Si tú entras a Amazon.com y entras a un seller profesional, vas a ver que debajo del listing, si sigues scrolleando, vas a encontrarte con estas imágenes informativas. ¿Ok? Estas imágenes informativas, por ejemplo, Gera Concept es uno de nuestros clientes. Entonces, ellos hacen baby alpaca, habla acerca de la marca. ¿Ok? Características de la marca, puedes colocar videos, etc. ¿Ok? Entonces, eso es importante que nosotros lo podamos saber. ¿Por qué? Porque si yo creo una marca, o creo mi tienda, o creo mi store desde cero. ¿Ok? Y luego de eso, ya, específicamente, tú tienes la oportunidad de registrar tu marca en Amazon. Una cosa es crear tu cuenta y otra cosa es registrar tu marca. Cuando registras tu marca, ¿Ok? Quiere decir que tú la has registrado previamente en Estados Unidos, para el gobierno de Estados Unidos. Ellos te dan un código, con ese código nosotros hacemos el registro de la marca dentro de Amazon y tienes estas características que tú ves acá, que les estoy mostrando. Quiere decir, Luis, que si yo me creo mi cuenta de cero, no la tengo, no puedes tener esto. Solamente vas a tener tu foto, tu listing, por ahí tu descripción. Tu buy box, no creo que te la den, no se la dan, la verdad, a las personas que tienen cuentas nuevas. Bueno, más características de lo que es un listing. Vamos a hablar ahora de lo que es Amazon FBA. ¿Ok? Amazon FBA, de hecho, es el formato que sacó Amazon. Para aquellos vendedores que son como primerizos, vamos a decirlo así entre comillas, ¿No? Y para aquellos vendedores donde su logística no esté en los Estados Unidos. ¿Qué ocurre con Amazon FBA? Amazon FBA es la solución que Amazon le da a los empresarios para que vendan en Amazon sin que se preocupen del problema de la última milla o los envíos cuando alguien te compra. Sin que te preocupes de un almacenaje en el extranjero cuando haces tú, cuando quieres enviar, pues, tus productos. Eso es Amazon FBA. Por ejemplo, punto número uno. Estamos en Perú. El courier realiza el recojo del producto en origen, en tus oficinas, en tu fábrica textil, donde sea. Se hace un envío internacional, puede ser avión, puede ser barco, dependiendo de la cantidad. La mercadería arriba al país de destino, sí. Recuerden, señores, dato importante. Cuando esto ocurre, tú tienes que hacer tu exportación formal. Tú no puedes exportarle a Amazon. O sea, no puedes girarle tú una factura a Amazon. ¿Por qué Amazon no es importador de productos? Cuando tu producto se tenga que nacionalizar y tengan que llamar a la empresa a la cual has girado tu factura, a la cual va a recibir tu factura, en Amazon no van a encontrar absolutamente nadie porque ellos no se encargan de recibir facturas de exportación o cosas relacionadas a eso. Entonces, tu producto en los Estados Unidos tiene que pasar un proceso de exportación, un proceso de nacionalización y tiene que guardarse en un almacén. ¿Ok? Es ahí donde entramos nosotros. Nosotros tenemos almacenes a disposición, un almacén, no almacenes, perdón, un almacén a disposición en Estados Unidos, en Florida, para ser más específicos. Hacemos de la ciudad en la ciudad de Fort Lauderdale, que está a 30 minutos de la ciudad de Miami y tenemos un almacén donde recibimos todas las exportaciones de nuestros clientes que vienen de Perú a Estados Unidos. ¿Qué pasa en el punto tres? Se recibe la mercadería y luego de recibida la mercadería se verifica. ¿Por qué? Porque, recordemos, si ustedes, bueno, los que han tenido experiencia exportando, saben que aduanas sí o sí te va a abrir el producto. Saben que aduanas sí o sí va, por lo menos, tratar de verificar aperturando uno, dos o tres bolsas de lo que vayas a enviar. ¿Ok? Eso para alimentos. Para productos como mochilas textiles también. Puedes sacar la bolsa, puedes ver los botones que estás enviando, que la calidad que tú estés diciendo sea la real. Pueden pasar muchas cosas. Puedes perder mercadería también en aduanas. Ya me ha pasado. ¿Ok? También puedes perder mercadería en aduanas y eso es un riesgo que uno tiene que saber. ¿Por qué entonces el punto número tres es vital? Porque cuando llega el almacén de tu exportación se tiene que verificar cuántos productos están en buen estado, cuántos se van a enviar a Amazon y hacer otra etiqueta para que viaje del tres al punto cuatro. Se pega una etiqueta. Es más, yo he dejado un video. Les voy a dejar aquí en el chat que tenemos. Si ustedes entran al TikTok. Voy a colocarlo aquí. Si ustedes entran al TikTok y entran a mi cuenta. Así estoy en TikTok. Van a poder ver justamente el proceso etiquetado que se hizo el día de ayer en mis almacenes en Estados Unidos. ¿Ok? Van a poder ver en tiempo real qué es el trabajo que se hace con todos los productos que llegan. Luego ese producto, que el producto esté terminado, etiquetado, verificado, que se hayan sacado los productos que estén mal colocados, etc. Se envía a los almacenes de Amazon. ¿Qué quiere decir? Que en el almacén se hace una orden para UPS. Viene UPS. ¿Y qué hace? Te dice yo voy a pasar tal día a tal hora para recoger todas estas cajas. ¿Ok? Y todas esas cajas se van directamente a los almacenes de Amazon. ¿Ok? Que es el punto número 4. Luego, ¿qué hacen? Que está en el punto número 4 de tu mercadería. Se envió a los almacenes de Amazon. Amazon activa tus anuncios. Recién allí puedes tú comenzar a vender dentro de Amazon. ¿Ok? Y punto número 5. ¿Qué hace Amazon? Si alguien te compra, ellos hacen el envío a tu cliente final. Y el cliente en el número 6 recibe el producto. Eso es lo que hoy en día está haciendo Amazon. No con ustedes. Lo está haciendo con todo el mundo. ¿Ok? Lo está haciendo absolutamente con todo el mundo. Acerca de... Del proceso. ¿Ok? Me pregunta Ingrid Ponce. ¿Se puede enviar directamente a Amazon? Que comenté hace un momento. Expliqué por qué no puedes enviar directamente a Amazon. Y las características que tiene que tener tu producto que vas a exportar. Un dato importante, señores, solamente para que quede el disclaimer. No puedes enviar directamente tus productos a Amazon. ¿Ok? No lo puedes hacer. No arriesgues en que te devuelvan tu mercadería. En que tú pagues tu servicio de envío. Para que al final te diga Amazon. ¿Sabes qué? No sé qué me estás enviando. No lo voy a recibir. O lo destruimos. O te va a salir absolutamente todo más caro. Siempre soy muy enfático con esto. Porque las personas creen que Amazon funciona como un mercado libre. ¿Ok? Entonces. Mercado libre es otro mundo. Y Amazon es otro mundo. ¿Ok? Liliana Soto. Buenos días. Estoy desarrollando productos de artesanía. Buenísimo. Ahí vamos a entrar en breve a Exi. Que los productos de artesanía van muy bien ahí. Sí, Ingrid. Recuerda. Quiero que preces, Ingrid, atención a la pantalla. A lo que ya te estoy mostrando. Que tú lo envíes directamente a otro almacén. Como te mencioné en el punto número 3. No quiere decir que este producto no vaya a los almacenes de Amazon. Tus productos, como ves en el punto número 4. Van a los almacenes de Amazon. Y se quedan ahí. En los almacenes de Amazon. ¿Ok? Eso para que lo tengas en cuenta. Cuando uno vende por la modalidad FBA. Eventualmente pues tiene muchas más ventajas. De las que tú vendieras en la modalidad FBM. Porque FBM es otra modalidad para vender. Que no la vamos a tocar. No sé si se está mencionando aquí. Pero FBA. Te da la ventaja. De que Amazon hace la distribución de tu producto. Te da la ventaja. De que los que son Prime. En Estados Unidos. Te puedan comprar el producto. Quiere decir que tienes una posibilidad más alta. De que te puedas, pues, comprar. ¿No? Entonces eventualmente. Vender por FBA. Te da sí más beneficios a nivel logístico. Te quita cierta carga logística de envío de producto final. ¿Ok? Luego tenemos aquí el FBM. Justamente lo que mencionábamos. La otra forma. Pero el FBM es ya para sellers con más experiencia. Y que tienen un centro de distribución en Estados Unidos. Por ejemplo. ¿No? ¿Por qué? Porque a diferencia del FBA. El que hace el envío. ¿Ok? Lo hace. ¿Quién? El vendedor. Ya no Amazon. El envío final no lo hace Amazon. El envío final lo hace el vendedor. Se llama FBM porque dice. Fulfillment by Merchant. ¿Ok? Punto número uno. Se realiza la venta por la web. Se comparte la orden de compra con el seller. ¿Ok? El currío en Estados Unidos. Todo es esto. Realiza el recojo del producto en origen. Se envía internacionalmente. Y el cliente recibe su producto. Ese es FBM. ¿Ok? En el caso de FBM para precisar. ¿Por qué lo mencioné en los primeros slides que no conviene para alguien que no maneje que es primerizo en estos temas? Porque primero. Si tú quieres hacer FBM de tu país de origen. Lo puedes hacer. Pero te va a salir súper caro. Imagínate que alguien te compre una chompa. Enviarlo por DHL o por cualquier courier a Estados Unidos. No te va a bajar de 50 dólares. Solamente el envío. A tu cliente final no le vas a cobrar 50 dólares. Jamás te va a comprar alguien con un ticket de envío de 50 dólares. La tienes que cobrar entre 5 a 10 dólares a lo mucho. Entonces ya de por sí ahí ya se vuelve mucho más complicado hacer FBM desde tu país de origen. Siempre recomiendo si va a ser FBM que se haga desde el país de destino. O sea, todo dentro de Estados Unidos. La distribución se haga dentro de Estados Unidos. ¿Ok? Otro punto. Costos de vender en Amazon. Lo comentamos. Mantenimiento de 40 dólares. Ese es por una cuenta profesional. Tarifas por referencia. Eso quiere decir que te cobran una comisión. Como le comenté. Por categoría hay una comisión. Productos de almacenaje. ¿Te pueden cobrar almacenamiento? Sí. Es un monto bajo, pero te lo van a cobrar. Sí o sí. En tu estructura de costos, cuando uno prepara pues los envíos a Amazon, se tienen que considerar todas estas variables. También te cobran por un proceso logístico. ¿Sí? ¿Ok? O sea, quiere decir como, o sea, si bien es cierto, tú no pagas el delivery final, pero tienes que pagar un proceso de un trabajo que alguien está haciendo. ¿Ok? Liliana me pregunta, ¿cuánto costaría un promedio para tener idea del paso 1, el paso 4? No entiendo el paso 1, el paso 4, pero nos referimos a esto. Ah, del paso 1, el paso 4. ¿Será Amazon FBA? ¿FBM? A ver, como lo comenté, si tú quieres enviar a tu cliente final, estás en el rubro de artesanía, por ejemplo, alguien te cobra, el producto mínimo no te va a bajar de 50 dólares. Con DHL, por ejemplo. No te va a bajar de 50 dólares. Quiere decir que tu cliente que te paga, te tiene que pagar por lo menos o 30 y tú asumes 20, porque nadie te va a pagar los 50. En ocasiones, las personas normalmente meten este costo dentro del valor del producto también, o una parte. Por eso estamos hablando de que todo depende de cómo estructures tus precios, cómo estructures tus precios, para que pueda ser rentable para ti. Amazon FBM o Exi. Porque en Exi también ocurre lo mismo. A diferencia de Amazon, ahorita lo vamos a ver, Exi no tiene un proceso logístico propio. Sino al contrario. Exi te dice, ok, vende acá. Tienes que tener dirección fiscal en Estados Unidos, cuenta en Estados Unidos. Puedes vender aquí en Exi. Pero, te dice, el envío lo haces tú. ¿Por qué? Porque son productos personalizados. ¿Verdad? Entonces, ahí sí puede ser que los envíos sean un poco más altos. No, 20 dólares, 30 dólares. Pero jamás llegaría a 50. Se tiene que estructurar bien el cuadro de, claramente, tus costos. ¿Ok? Bien, un caso práctico, por ejemplo. Ya, para el tema logístico de Amazon. Yo tengo este café que está a un precio de 20, 35 dólares. Tarifa por referencia de esa categoría, 15%. O sea, Amazon se va a quedar con 5.25. Tu costo de almacenamiento. Y tu proceso logístico, que es lo que en promedio cobra Amazon por producto. ¿Ok? Estoy mostrando un pequeño ejemplo. Entonces, oye Luis, ¿y cuánto representa 9.84 de 35 dólares? Pues el 28%. Entonces, tú ya sabes que los costos de Amazon, por lo menos, van a ser el 28% de tu valor de venta. ¿Ok? Tienes que tener en cuenta eso al momento de construir tu precio. Esto es un caso práctico de referencia. ¿Ok? No es que para todas las categorías sea igual. Este es el rubro de alimentos. Si estás en textiles, etcétera, todo va a variar. ¿Ok? Ok, vamos a hablar ahora de EXI. Súper sencillo. ¿No? Principales características. EXI no cuenta con almacén propio. Productos hechos a mano. No hay pago mensual por el uso de la cuenta. Eso es bueno. Subir un listing. Subir un listing. Tiene el precio de 0.20 centavos de dólar y dura 4 meses. Quiere decir que después de los 4 meses lo tienes que resubir. Te van a cobrar de nuevo. No se requiere una marca registrada en Estados Unidos para vender. ¿Ok? No necesariamente puedes tener. Si tú no tienes tu marca registrada, no hay problema. Igual puedes venderlo allí. ¿Ok? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Nombre de la tienda. Mail para recibir toda la información de EXI. Número de teléfono americano. Sí. Correcto. No envían ningún mensaje a ningún teléfono peruano, ecuatoriano, colombiano. Todos Estados Unidos. Nombre del propietario de la tienda. Cuenta bancaria en Estados Unidos y una tarjeta de crédito. ¿Ok? Nombre de la tienda. Entonces, y luego también hay un account verification donde pues EXI eventualmente, si quieres vender en su plataforma, pues tienes que verificar la cuenta. No puedes cobrar si no tienes una cuenta en los Estados Unidos. Para tener una cuenta en los Estados Unidos, ¿qué tengo que hacer? Constituir una compañía en los Estados Unidos. Luis, yo soy peruano y mi socio también, ¿puedo constituir una empresa en los Estados Unidos? Sí, sí, sí lo puedes hacer. ¿Cuánto está en promedio constituir una empresa en los Estados Unidos? Para extranjeros, por lo menos unos mil dólares. ¿Ok? Eso para que lo tomen en cuenta. ¿Ya? No podemos ingresar a EXI directamente, pero sí podemos ingresar a través de terceros como mi compañero. ¿Cuál es la logística de EXI? EXI realiza la venta. El comprador peruano recibe la orden. Luego el comprador peruano realiza su proceso de envío a los Estados Unidos. A diferencia de Amazon, EXI te da a ti el control total de la logística. Eso es importante. ¿Ok? Yo lo que recomiendo, siempre recomiendo aquí, ¿qué es? ¿No? Lo que siempre recomiendo aquí acerca de esto es que, primero, vean bien su competencia. Cómpenle algo a su competencia para que ustedes mismos vean el proceso de, digamos, logístico dentro de EXI. ¿Ok? Esto es importante porque si tú quieres nuevamente entrar a este mercado, tienes que entender cómo funciona. Y también hay mucha competencia. ¿Cuáles son los costos de vender en EXI? 0.20 centavos de dólar por publicación de list. Te cobran 6.5%. Recordemos que Amazon cobraba 15, 16, 17 hasta 25. Bueno, ellos cobran 6.5. Puedes hacer publicidad off-site, opcional. ¿Ellos te cobran cuánto? Si tú vendes un producto a través de publicidad, te cobran el 15% del valor de ese producto para tu publicidad. EXI Payments. Te cobran específicamente un 3% si utilizas su plataforma de cobro de ellos. Que sí o sí lo vas a utilizar. Y el Flat Per Order quiere decir que si tú vendes a través de su página web, te van a cobrar 0.25 para cualquier orden que tú generes. ¿Ok? Caso práctico. Estoy vendiendo estas joyas en EXI. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Precio de venta, 94 dólares. Precio de listing, 0.20. Tarifa por transacción. EXI Payments y Flat Per Order. Sin publicidad. ¿Cuánto me representa de costo en EXI? Los 9.47 sobre los 94.99. El 9%. ¿Ok? Mientras en Amazon era el 28% en el agente anterior, esto es el 9%. Se puede elevar un poco si es que yo comienzo a hacer publicidad. ¿No? Entonces, habría que recalcularlo nuevamente. ¿Ya? Recordemos que si yo hago publicidad, me van a cobrar el 15%. Aquí está. El 15% del valor de venta de mi producto. Aquí le tengo que descontar el 15%. ¿Ok? Eso es, digamos, un caso práctico de cómo es vender joyas hechas a mano en EXI. Así es como se ve un anuncio en EXI, por ejemplo, que nosotros tenemos en nuestra tienda. ¿Ok? Ella es una empresaria peruana, se llama Yuliana, y tenemos una empresa que se llama Joyas Yuliana, y hoy está vendiendo en Estados Unidos, a través de nuestra tienda, nuevamente, sin pagar ninguna adicional de por medio, ninguna mensualidad de por medio, con sus productos en joyas. Entonces, vemos aquí más ejemplos. Puedes inclusive, como lo habíamos comentado, ¿no? EXI es un lugar de personalización, algo hecho a medida. Entonces, tú colocas aquí la medida de tu anillo, cómo quieres que esté terminado, y si quieres agregar alguna personalización. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nuevamente este es un portal, pues, que busque específicamente que la gente compre cosas hechas a mano o personalizables. Ese es mi store, para que lo puedan ver, un poco de lo que ya se está vendiendo. ¿Cuál es el punto en común de Atmos Marketplace? Por ejemplo, ¿no? Que, primero, el tema de los almacenamientos, y segundo, el tema de las exportaciones que se tienen que hacer sí o sí. Si yo voy a estar en Amazon, sí o sí voy a hacer una exportación. Eso no me puedo escapar del tema de la exportación. Yo no voy a recomendar, nunca lo he hecho para ningún empresario en general, peruano, colombiano, ecuatoriano, argentino. Nunca voy a recomendar que se venda desde Perú. Siempre digo, hagan su exportación formal. ¿No? Nosotros tenemos partners que trabajan, obviamente. Le comenté que tenemos, por ejemplo, el tema del almacenamiento de los Estados Unidos. Pickup Pack es mi marca. Y tenemos diferentes partners que hacen envíos, pues, ya sea aéreos, marítimos, etc. Estrategias de marketing que tenemos que utilizar. No podemos entrar al mercado internacional sin alguna estrategia por medio de crecimiento. Muchos de estos se enfocan específicamente en la publicidad digital. Hay muchos formatos de publicidad digital que uno tiene que hacer, que uno tiene que, pues, acompañar, que uno tiene que ir revisando. ¿No? Hay publicidades de tipo social, hay publicidades de tipo búsqueda, hay publicidades nativas que pueden estar en blogs, etc. Email marketing es un tipo de publicidad. ¿No? Retargeting, videos, display. Todos son formatos publicitarios. Tengo que entender que para ingresar a este tipo de mercados, sí o sí, tengo que invertir en publicidad. O sea, no hay opción de venderlo sin absolutamente, yo haya invertido algo en que mis productos tengan un mayor alcance y que más gente lo vea. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros somos partners oficiales de Amazon. Ustedes entran a Amazon Ads Verify Partners y van a poder encontrar nuestra compañía. Y nosotros ejecutamos campañas publicitarias para clientes. Puede ser clientes pequeños, medianos o grandes. Cualquier tipo de publicidad en general. ¿No? ¿Cómo se ve una publicidad, Luis? Si yo entro hoy a Amazon.com y coloco algún tema en la barra que vemos en la parte superior, vamos a ver que va a salir una opción que dice patrocinado. Este patrocinado significa que alguien ha pagado publicidad para estar en la primera fila de búsquedas. ¿Ok? Luego también existen los anuncios Sponsor Plants. Quiere decir que son anuncios mucho más dinámicos, aparece una foto mucho más grande, los productos o líneas de productos que tú vendes, etc. ¿Ok? Sponsor Display y Video. ¿Ok? ¿Cómo funcionan estos formatos? Básicamente con full videos que hoy se están haciendo en la verdad de tendencia dentro de Amazon. Si entras al portal de Amazon vas a poder ver que te vas a encontrar con muchos de ellos. Alba Tantalean. ¿Podría explicar cómo se realiza la facturación a los clientes finales utilizando Amazon o Exi? ¿Se considera los fees? ¿Desde Perú cómo se realiza esto? Buena pregunta. A ver. En Estados Unidos, cada estado que te compre tiene diferentes impuestos, ¿verdad? Creo que eso sí todos lo sabemos. ¿Ya? Cuando tú vendes a través de estos portales, la persona que compra dentro de Estados Unidos, el portal automáticamente le va a cobrar el tax adicional. Tu precio no tiene impuestos. ¿Ok? El tax te lo va a agregar la plataforma. Quiere decir que va a facturarse ese impuesto relacionado a tu compañía, lo va a pagar ¿quién? La plataforma. No lo pagas tú. ¿Ok? Cuando la plataforma haga liquidaciones, te dice, bueno, ¿sabes qué, Luis Miranda? Tú en Amazon, en tu tienda de Aiki Store, has vendido 10 mil dólares, menos los descuentos de Amazon, menos los descuentos de las comisiones, etcétera, te quedan 8 mil dólares. ¿Ok? Dicho esto, entonces uno se pone a pensar y dice, ¿quién hace la labor de la facturación? Lo hace la misma plataforma. Yo recibo el dinero. Si yo estoy en Perú, yo no estoy obligado a pagar impuestos en el país de destino. Estoy vendiendo en Estados Unidos. Esa es una regla, es legal. Si yo tengo una empresa en los Estados Unidos para vender en Amazon y Exi, eventualmente allí esa empresa recibe ventas dentro de los Estados Unidos en una cuenta bancaria estadounidense, esa empresa va a tener que pagar sus impuestos sobre esas ventas. ¿Ok? Una cosa es, en Estados Unidos se cobra impuestos por ventas. ¿Ok? Si tú recibiste 10 mil dólares de venta, una cosa es el tax que haya pagado él que te compró el producto, que ya lo pagó, que ya la empresa Exi o Amazon lo declara. Y otra cosa es todos los ingresos que tú has recibido en el año en tu empresa. Tú has recibido ingresos, tú vas a un contador y le dices, mira, yo sé que yo he vendido mis plataformas digitales, 20 mil dólares. ¿Ok? Vamos a pagar impuestos sobre esas ventas que has tenido. Obviamente esas ventas están sujetas a qué? A cobros, ¿verdad? A comisiones, como lo dice Alba. Todas esas comisiones se presentan en un reporte para que cuando tú vayas a tu contador le digas, mira, pero yo he pagado, me han cobrado estas comisiones de fee, me han cobrado esto, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, ok, lo vamos a descontar de tus impuestos también que tienes que pagar sobre tus ventas. Eso es más o menos a grandes rasgos, Alba, de cómo se considera eso. ¿Ok? Si tú vendes en Perú, no tienes de qué preocuparte. Vendes en Perú, no pagas impuestos en los Estados Unidos. Vendes en Perú, obviamente si haces una exportación formal, imaginemos que Alba me hace una exportación formal a mí. Como me hacen todos mis clientes. Lo giras a nombre de mi compañía. Pero tú cuando haces una exportación formal, en tu factura vas a colocar que los productos que me estás dando son productos a concesión. ¿Ok? Concesionados. No son productos que yo te tengo que pagar ya. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que cuando ya vayas vendiendo a través de la plataforma y el dinero vaya ingresando a tu cuenta en Perú, tú declares ese ingreso de dinero indicando esta plata que va ingresando aquí pertenece a esta factura. Eso lo tiene que hacer el contador. ¿Ok? Pero para eso hay que mantener un orden. ¿No? Pero esa es la modalidad como estamos trabajando con absolutamente todos los empresarios. Hablando un poco de Exit Ads, ¿No? Ya habíamos comentado que la publicidad off-site de Exit abarca productos como Google, Pinterest, Instagram, Facebook. Pueden hacer publicidad dentro del mismo Exit. Sí. Te van a cobrar. Recordemos que te cobran 15% publicidad off-site. Si Exit hace publicidad por ti fuera de su plataforma, te va a cobrar 15%. Si tú dices, no, yo quiero tener publicidad dentro del mismo Exit, no fuera, ok, te va a cobrar específicamente un monto por resultado. O sea, tú le dices, ¿Sabes qué? Yo quiero gastar 100 dólares en el mismo Exit. Ok. Exit te va a cobrar CPC, costo por clic. Cada vez que alguien le dé clic a tu anuncio o a tu listing, ellos te van a cobrar. Puede ser un dólar, 50 centavos de dólar, dos dólares, no se sabe, dependiendo de la categoría. Ok. Aquí vemos un poco, por ejemplo, cuáles son los anuncios que están, pues, obviamente destacados dentro de Exit. La publicidad off-site figura de esta manera en otras plataformas. Facebook, Pinterest también. Pinterest es un excelente canal. Si tú vas a ingresar a Amazon, perdón, a Exit, sí o sí, te voy a recomendar que te crees tu perfil de Pinterest y lo lleves de manera profesional. Otro detalle importante, señores, quiero ingresar a estos mercados pero no tengo web o tengo una web que está hecha a medias o tengo una web de una red social que no veía, como dije, como siempre, mi sobrino, mi ahijado que está estudiando comunicaciones, olvídate, no vas a tener ventas. Manejalo de manera profesional. Fotos de buena calidad, ¿no? Les había comentado también que tenemos una store, ahí está lo que comentábamos, hay que store dentro del mismo Amazon, ¿ok? Y aquí, pues, se ofrecen, se venden absolutamente todos los productos de los exportadores. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tú, para poder vender en Amazon, como había comentado, lo recomendable, tu empresa en Estados Unidos. Si vendes en mi tienda, ya no tienes que tener una empresa en Estados Unidos. Dos, cuenta en Estados Unidos, tanto en Exit como en Amazon. Si vendes en mi tienda, no tienes que tener cuenta en Estados Unidos, te puedo pagar dentro de Perú. Tres, las barreras. Ya no vas a tener ninguna barrera para poder colocar el registro de tu marca, todos los videos, etcétera, porque yo ya tengo un registro general para todos mis vendedores. Cuatro, nosotros tenemos nuestro propio almacén, donde hacemos nuestra propia importación. No lo vas a hacer a ningún desconocido, lo vas a hacer con una empresa que eventualmente vas a poder, que esté en Perú, y que vas a poder hacer de seguimiento constante a tu producto enviado. ¿Ok? Entonces, ya tenemos marcas que trabajan con nosotros, sí, lo voy a mostrar aquí. Esta es una de ellas, el Chamán, producto peruano, etiquetado en inglés, todo esto, esta información está en mi TikTok, por si acaso, para las personas que quieren ver el detalle. Hemos llevado producto como café, esto es RotCafé, ¿Ok? Todo lo que está atrás, esto ya tiene su etiqueta de Amazon, por ejemplo. Todo lo que está aquí, está en inglés, código QR, marca Perú, aquí no se ve, aquí, marca Perú registrada, SQR lleva a sus redes sociales, unas personas peruanos que han podido saber hacer negocios por internet muy buenos. ¿Ok? RotCafé, la diferencia que no solamente es un café, sino que está enfocado, su espíritu es rockero, es café regular, pero las personas que aman el rock quisieran tener este tipo de empaque, que es un empaque caro, comenzando por ahí, ¿Ok? Y es un empaque que eventualmente refleja la identidad de la marca, RotCafé, marca peruana. ¿Qué más tenemos por aquí de lo que ven en pantalla? Tenemos Maca, Maca peruana también aquí, como ustedes pueden ver, todo manufacturado absolutamente en inglés, para que lo puedan revisar. Atrás, producto, etiqueta en Amazon, no sé si se puede ver allí, no se puede ver, es muy chiquito, la empresa es industria esferval, ¿no? La información que corresponde pues a una exportación regular que se tiene que hacer. ¿Ok? Mario Nieto nos pregunta, por favor, ¿podrías explicar más a detalle cómo se da el proceso para enviar mis productos a Amazon, es decir, para utilizar el servicio de Amazon FBA? Para utilizar el servicio de Amazon FBA, Mario, primero, tienes que tener tu cuenta creada, tienes que tener tus cuentas bancarias seteadas, tienes que tener tu listing creado, o sea, las fotos, todo eso creado. Luego de eso, tienes que hacer tu exportación formal a los Estados Unidos, a un compañero de Estados Unidos que te importe la mercadería para que te ayude para que te ayude a la nacionalización. ¿Ok? Luego de que ese producto esté en Estados Unidos en un almacén, ese almacén con todos los etiquetados lo enviamos a los almacenes propios de Amazon. Tu producto se queda ahí dentro de los almacenes de Amazon. Cuando lleguen ahí, tus listings se activan. Quiere decir que ya puedes comenzar a vender. ¿Ok? Y cuando alguien compre tu producto, ya va a poder, el mismo Amazon va a poder enviar esos productos hacia, vamos a ponerlo hacia el comprador final. ¿Ok? Ese es el proceso, Mario, de poder trabajar en FBA. ¿Ok? Para todos los que han podido conectarse hasta el día de hoy. No sé si por ahí tengan más consultas o dudas que ya estamos llegando al final de nuestra reunión para que lo puedan tener en consideración y en detalle. Bueno, como ya habíamos mencionado, pues con nosotros van a poder ver temas de importaciones. O sea, en Estados Unidos vamos a poder importar su mercadería, vamos a ayudarlo con la parte logística y somos partners comerciales de las principales plataformas que son Amazon y Exi. Obviamente que nosotros estamos buscando empresarios que estén listos para vender en los Estados Unidos, que tomen en consideración todo lo que nosotros estamos contando aquí, que tengan sus permisos FDA, que tengan sus certificados de origen, si voy a enviar un producto, por ejemplo, algún producto que contenga madera, Certificados por Certificados por Certificados, etcétera. Entonces, Julia nos pregunta ¿cuántos se están vendiendo? Lo comenté, nosotros estamos vendiendo desde el 2022. Los retornos para todos, retornos son importantes, los retornos es algo muy usual y normal en los Estados Unidos. Los retornos normalmente regresan, uno, a los almacenes de Amazon o dos, a los almacenes de donde ha salido tu mercadería. ¿Ok? Por ejemplo, si yo me registro como tu partner, a mí me van a llegar tus retornos. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que tu mercadería no se destruye. Dos, la ventaja de eso es que puedes reempaquetar y reenviar a Amazon para que entre tu stock de nuevo. ¿Ok? Entonces, estas son algunas de las ventajas que tiene pues de trabajar con una empresa obviamente que tenga su propio almacén. El porcentaje de retornos va a depender de la categoría en la que te encuentras. Por lo menos, tienes que tener en cuenta que el 5% de toda tu mercadería puede que tenga la posibilidad de retornarse. Por algún motivo, si estás en textiles no le quedó, si estás en productos no le gustó, etc. Hay muchos, muchos detalles. Amazon igual te paga dependiendo si evalúan que la mercadería ¿Ok? Si evalúan que la mercadería tiene un problema que ha sido usado, por ejemplo, que ha sido puesto, se le han roto todas las etiquetas, Amazon no lo va a devolver ¿Ok? a su almacén. Lo va a devolver a mi almacén, en este caso si trabajan conmigo. Y en mi almacén se tiene que reetiquetar todo. Amazon obviamente te va a cobrar por el retorno. Es una buena pregunta. Si te va a cobrar por el retorno. ¿Cuánto te puede cobrar por el retorno? Dependiendo la cantidad que vas a retornar. Puede ser 5 dólares, 20 dólares, puede ser el valor simplemente logístico. ¿Ok? Hay que tener en consideración eso. Pero si te cobra. ¿Ok? Ahora, también pasa, oye Luis, pero yo quiero retornar, no sé, he enviado mil productos y tengo 50 que quiero retornar porque tengo una venta importante en Estados Unidos. Ok. Puedes retornar 50 en el almacén, pero te van a cobrar por las alias o 50. ¿Ok? Eso es un detalle importante. Los retornos son muy muy usuales dentro de los Estados Unidos. Nuestro almacén cobra por cada producto retornado solamente 10 dólares. ¿Ok? Si quieres reetiquetar, obviamente hay un cobro. Para enviar, también hay otro cobro. Tal cual. Cualquier movimiento logístico en un almacén se valoriza y se cobra en los Estados Unidos. Claro que está. Entonces, para eso hay unas tablas logísticas que no lo vamos a ver acá porque no son los temas que vamos a tocar. Sin embargo, hay unas tablas que se les entrega a todos los empresarios que quieran utilizar cualquier servicio logístico dentro del almacén. Retornos, devoluciones, reetiquetados, picados de productos, reempaques de productos, etc. ¿No? Por ejemplo, vamos a trabajar, vamos a enviar ahora ropa de bebé a los almacenes de Amazon y los empresarios peruanos me están enviando a mí las cajas dobladas. ¿Por qué? Porque si ellos envían las cajas armadas desde Perú, les va a salir mucho más caro el envío. ¿Ok? Por el peso, volumen que van a ocupar esas cajas. Y les sale más barato que nosotros lo hagamos en Estados Unidos a que ellos lo puedan hacer desde su país pues de origen. ¿Ok? Importante que puedan saber para todos los que están conectados este detalle. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo? Importante el tema del tiempo. Si tú más o menos hables una cuenta en Amazon, por lo menos te va a durar un mes y medio a que te puedan agendar la entrevista y todo el tema relacionado. En Icky Store nosotros podemos tener live todo en tres semanas a lo mucho. Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, duda, consulta, comentario. Yo les estoy dejando aquí mi correo electrónico es L Miranda L Miranda ¿Ok? Porque a veces hay personas que han puesto I no sé por qué. L Miranda para poder conversar para que aquella persona que tiene un proyecto ya sea de internacionalización, de publicidad o que necesita alguna orientación desde nuestro expertise puede escribirnos un correo para seguir conversando del tema. ¿Ok? Ingrid nos pregunta ¿Qué cantidad mínima reciben ustedes? Buena pregunta, Ingrid. Ingrid Ponce. La cantidad mínima que recibimos nosotros para trabajar con los empresarios es dependiendo de la categoría. Hablamos de alimentos mínimo 300 productos mínimo. Si hablamos de textiles mínimo 500 productos entre las entre todas las variantes que puedas tener. ¿Ok? Así que eso para que lo tengan en consideración. Luis, ¿pero puedo enviar 20? No. Bueno, si puedes enviar pero conmigo no puedes trabajar 20. ¿Ok? En realidad con nadie podría trabajar con 20. Nosotros somos muy flexibles con los empresarios porque yo conozco el proceso que pasa un empresario peruano para poder crecer y los ayudamos para eso. Pero en Estados Unidos que es un mercado súper competitivo ¿no? Si tú le dices quiero enviarte 20 productos a mi servicio nadie te va a contestar. ¿Ok? Pero esa es una muy buena pregunta. ¿Alguien más tiene por ahí alguna duda adicional acerca de todo lo que estamos viendo? Si no estamos a punto ya de cerrar pues el webinar que tenemos para el día de hoy. Bien. Genial. Listo. Gracias a todas las 29 personas que se han podido conectar el día de hoy y que están interesadas pues en llevar sus productos a los Estados Unidos. no sé si el equipo de Promperio está por allí pero ya yo me voy a despedir de ustedes no sin antes recomendarles a todos los peruanos que están aquí buscando la oportunidad para poder ingresar a los mercados de Estados Unidos tengan siempre un plan tengan presupuesto publicitario sean los más profesionales posibles porque todos los empresarios que están vendiendo en Amazon y si quieren pueden verificarlo son muy top y en Exy también no que tienen que ser grandes empresas pero tienen buenos procesos y yo les invito a ustedes a que puedan pues aventurarse y puedan ingresar a este mercado estadounidense muy bien informados como lo está haciendo ahora Promperio a través de los diferentes talleres especializados pues que se están organizando